Mira lo que realicé, un diseño inspirado en dragones. Voy a iniciar preparando mi tip para después esmaltarlo con gel semipermanente en tono negro. Retiro la capa de inhibición y voy a realizar un círculo con painting gel en tono blanco. Y a mi círculo le voy a agregar painting gel en tono rosa y en tono azul en partes iguales. Y en la división de ambos colores voy a agregar painting gel en tono naranja. Y con painting gel en tono negro voy a realizar una línea irregular. Voy a tomar acrigel cristal para agregarle volumen solamente al círculo. Voy a limar un poco la superficie para agregar base coa. Y voy a tomar pigmento aura para agregarle un poco de luz a lo que va a ser mi ojo. Y voy a agregar otra línea irregular y sello con top coa. Y ya está listo el ojo de mi dragón. Y mi pincel de tercera dimensión será el protagonista. Voy a tomar una perla de acrílico en tono negro para empezar a realizar las escamas de mi dragón. Y aprovechando de que mi acrílico aún está húmedo, con mi mismo pincel le voy a dar textura para darle un toque de realismo. Tomo perlas pequeñas para realizar escama por escama. Y voy a empezar a realizar el párpado inferior del ojo de mi dragón. Y después realizo el conducto lagrimal y el párpado superior. Y mi párpado superior lo conecto con mi párpado inferior. Y listo, mi ojo está completo. Continúo realizando las escamas de mi dragón tomando perlas de diferentes tamaños. Y antes de que se queme acrílico le doy textura a cada escama. Y continúo así hasta finalizar. Y este es el resultado. Cuéntame, ¿qué te pareció? Los estaré leyendo.